Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana, esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Todo se encuentra listo para que este puente vacacional de noches de muertos en el estado de Michoacán logre reactivar su economía, fortalecer la imagen turística y generar mejores condiciones para su desarrollo, afirmó enfático el secretario estatal de turismo Roberto Monroy García. El funcionario estatal Michoacán dijo que los días 1, 2 y 3 de noviembre son la gran oportunidad para que se fortalezca la industria sin chimeneas, por lo que hoteleros, restauranteros, prestadores de servicio y las autoridades estatales, municipales y federales han sumado esfuerzos para recibir a los visitantes, ya que esta es una ocasión mucho muy importante. Roberto Monroy García precisó que en el municipio de Pátcuaro y las diferentes islas como son Yunuen, Pacanda, Sinsuntan, entre otras, ya se ultiman detalles para la famosa celebración de noches de muertos. Asimismo, la capital Michoacán hacerán más de distintas actividades sociales, artísticas, culturales y paganos religiosas que serán expuestas tanto al turismo nacional como al extranjero. Roberto Monroy también refirió que en la región oriente se registra una amplia ofiencia de visitantes luego de que fueron abiertos al público las áreas naturales donde llega a hibernar la mariposa monarca, sobre todo en la región de la Sierra de Chincua. Dijo que actividades similares de noche de muertos se tienen también prevista a realizar en los 112 municipios de la entidad, en mayor o menor medida. Esta es información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macario Ramos Chávez, director general.